Música Caer a un diablo, perdidos en el calor, salvarse es la opción, dejar la oficina, eso es real Tendré que marcar el camino, puede ser peor, después y si nada cambiará No se enslave, no se asuste, soltando el precipicio, volverás al final del principio Cayendo y hago, contra mi ilusión, solo ese es tu futuro, busca comprensión La nostalgia, se deja afuera, del combate otra vez No se enslave, nada cambiarás, no busques la vez No se asuste, soltando el precipicio, volverás al final del principio No se asuste, soltando el precipicio, volverás al final del principio No se asuste, soltando el precipicio, volverás al final del principio No se asuste, soltando el precipicio, volverás al final del principio Nada cambiará, no busques la veo No odias tu ser, saltando al precipicio Correrás al final del principio No!